Estas son las tortillas de harina de trigo. Entonces, les puedes dar un toque en el micro o les puedes dar un toque en la sartén, en esta misma que estamos calentando. ¿Por qué te digo todo esto? Porque cuando están calientes o un poco calientes son más maleables. Cuando están un poco calientes se cierran mejor. Entonces, como le tengo que poner queso, yo no le voy a poner toda esta oblea, es demasiado, pero sí le puedo poner la mitad. Le corto dos trozos y cuando está caliente es más fácil doblar. Sin que se rompa de aquí. ¿Ya ves? Y la coloco en el calor. A ver, cojo calentitas. Esta, por ejemplo, que está más calentita. Le pongo el queso, la doblo. Ahí. La doblo y la coloco. Y ahora la voy dejando ahí para que se me vayan haciendo. Cojo una calentita de las de abajo. Igual, cogemos un trocito de queso. O sea, más fácil es imposible. Coloco el queso, la doblo y la ponemos a cocinar. ¿Vale? Cogemos siempre alguna que esté calentita porque es mucho más maleable. Ponemos queso, doblamos con más o menos queso y luego tú elige el queso que quieres. Normalmente, como es para niños, suelen ser quesos para fundir. El gouda, edam, algún emmental puede, queda muy bien. Hay tipos de quesos suaves que también funcionan muy, muy bien. Pero si, por ejemplo, a tu hijo le gustan los quesos fuertes, también puedes coger algún queso manchego más tierno, que también funciona muy bien. Incluso, yo he llegado a hacer con mozzarella, que queda demasiado suave, he hecho con idiazabal, en fin, he hecho de idiazabal y membrillo, en fin, quesadillas, tal. Y luego, esto es lo más básico que se puede hacer, la quesadilla de queso. Pero a partir de aquí tú puedes hacer un montón de cosas. Le puedes poner también jamón de york, que puede ser sincronizada. O las quesadillas, en vez de doblarlas así, puedes agarrar, ponerlas así y ponerle otra tortilla encima. Y hacerlas así. Y luego partirlas por la mitad. Cualquiera de esas cosas, también podrías hacerlas. ¿Vale? Pero lo normal es que las quesadillas sean así.